Toulouse-Lautrec estaba furioso y al mismo tiempo destrozado por la conducta de su tío, el mismo tío que le había iniciado de niño en el mundo del arte. En la segunda mitad de su carrera no era el mismo hombre que en su primera mitad. Por ejemplo, tenía que pasar largos periodos de tiempo en un sanatorio y eso no era debido a la sífilis, sino al hecho de que era un alcohólico y el alcoholismo le causó el colapso físico. En 1899 la madre de Henri, Adèle, vivía en su castillo de Marrom, lejos de las hazañas de su hijo. Pero preocupada por las noticias de su declive mental, volvió a París para ayudarle. Tenía unos síntomas mentales realmente dramáticos que eran aparentes para todos sus amigos, que estaban muy preocupados por él. No conseguían que moderara su consumo de alcohol. También estaba físicamente enfermo. A pedras comía, por lo que tenía un aspecto demacrado extremadamente delgado. Le salieron úlceras y por desgracia el alcoholismo avanzado no es agradable de ver. Era evidente que necesitaba más ayuda de la que Adèle podía ofrecerle. Inmediatamente buscó ayuda profesional. Toulouse-Lautrec ingresó en el sanatorio For East and James. Para una familia de clase alta, un hospital psiquiátrico era el último recurso, porque así la enfermedad se hacía pública y era una enfermedad vergonzosa. Incluso ahora existe un término clínico para describir su trastorno. Dipsomanía con algo congénito, no sé el nombre, pero sí un término médico. Pero bajo el término aún se dan los juicios morales. Era algo de lo que la gente se avergonzaba. Toulouse-Lautrec estaba muy enfermo, por lo que era vigilado muy de cerca. Tenía que salir acompañado de un celador y sólo podía beber agua. A medida que iba recuperando la salud, se concentró en su arte como medio para escapar de esa prisión. Para poder salir del sanatorio, dibujó una serie sobre el circo. Esta era la prueba de que estaba capacitado y aún podía trabajar. Hizo los dibujos de memoria, lo cual es extraordinario. Los dibujos consiguieron el efecto deseado, le dieron el alta. Luego iniciaría una lucha para deshacerse de sus viejos demonios. Unos tres meses después de salir del sanatorio, empezó a beber. Y su declive fue aún más pronunciado. Abandonó París y se fue a Bordeaux, donde continuó viviendo hasta que sufrió un ataque. Su madre volvió a llevarle al Chateau Malrón para que descansara y se recuperara. Pero todos veían que ya no iba a recuperarse. Su enfermedad le había paralizado y permaneció en cama durante dos meses. Como siempre, se había resignado a su destino y exclamó, morir es muy difícil. Su padre, Alphonse, que había permanecido distante durante toda su vida, acudió junto a su hijo enfermo. En un estado medio consciente, Henri le recibió diciendo, sabía que no te perderías el momento de la matanza. Dicen que sus últimas palabras fueron mirando a su padre, viejo idiota. Y luego murió. Falleció a las dos y cuarto de la mañana del 9 de septiembre de 1901, unos dos meses antes de su 37 cumpleaños. Sus padres tuvieron grandes discusiones sobre dónde debería ser enterrado. Por ello lo enterraron dos veces. La primera vez fue enterrado en el cementerio que su padre eligió. Una vez su padre se hubo marchado y su madre pudo decidir dónde quería enterrarlo, no sé, un año después, trasladaron sus restos mortales al camposanto de un convento que a ella le gustaba mucho, cercano a su castillo, por lo que acabó enterrado donde ella quería. Cuando por fin descansó en paz después del segundo entierro, sus padres consideraron qué hacer con sus obras. Ninguno de ellos las había aceptado en vida y tampoco a su muerte. Su madre las ofreció al Louvre, pero no las aceptaron. Luego lo intentó en la ciudad de Toulouse con la misma respuesta. Por fin el alcalde de Albi aceptó sus obras. Se creó una galería y las obras de Toulouse-Lautrec pudieron ser exhibidas en su lugar de nacimiento, en el sur de Francia. Todos los artistas, creo, tienen algunas obras que son como un don. Y los temas del Moulin Rouge y los burdeles son esencialmente las obras en las que se muestra más intenso. Con estas obras, Toulouse-Lautrec convirtió a esa gente en iconos. Si pensamos en París, en cierto sentido, el París de finales del XIX es gracias a Toulouse-Lautrec, no gracias a las personas que él retrató, es gracias a como él las vio.